Este es un duple de renta, tres cuartos, dos baños, garaje sencillo, con nevera, lavadora, garaje eléctrico con control, para un carro, todos los electrodomésticos, son tres cuartos, dos baños, este es un baño, viene con lavadora y secadora, lavadora y secadora, este es el cuarto principal con su clóser y la salida a la NAI, este es el baño del cuarto principal, el baño del segundo cuarto, este es el segundo cuarto, con su clóser y su ventilador, piso de cerámica, aquí tenemos un clóser adicional de ropa y aquí está el tercer cuarto, este es el tercer cuarto, con su ventilador, son tres cuartos, dos baños, un garaje, duples, piso de baldosa, se renta en 6.25 al mes y estos duples, cada lado, 6.25, 6.50 al mes, cada lado, llamar a Sergio Jaramillo, 2.39, 6.45, 60, 17. Muchas gracias.